Séptimo día de la novena a la Inmaculada Concepción. Concédenos la virtud de la castidad, que no se puede conservar sin tu gracia. Acto de contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia, reconozco que he pecado muchas veces, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa haberte ofendido. Ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el Confesor me imponga. Amén. Oración preparatoria Dios te salve María, llena de gracia y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios, y preservada por ello de toda culpa, desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida de ti, que por la gracia de Dios has sido elegida para ser Madre del Nuevo Pueblo, que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena. Para rogarte, nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro, haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no, me perderé. Que yo tampoco quiero dejarte a ti. Antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Lectura bíblica del séptimo día. Sucedió, pues, que mientras Jesús hablaba la muchedumbre, una mujer de entre la gente le dijo gritando, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Jesús repuso, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Consideración Consideremos como Jesús, al decir, Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Nos enseña la grandeza de su Inmaculada Madre. En efecto, María Santísima, llena de fe y concibiendo a Cristo en su mente, antes que en su seno, mereció oír de Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, estas palabras, Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú, que creíste, porque se cumplirá todo lo que te dijo el Señor. Nadie pues, como la Virgen María, acogió la palabra de Dios meditándola en su corazón y poniéndola en práctica. Más todavía, sólo ella mereció encarnar en su purísimo seno a la palabra eterna del Padre, por obra y gracia del Espíritu Santo. La existencia entera de María Santísima es una plena comunión con su Hijo. Ella fue siempre la fiel acompañante del Señor en todos sus caminos. Anudó una historia de amor a Cristo, íntima y santa, única que culmina en la gloria. Procuremos imitar a María Santísima, siempre dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, que en nuestros días nos impulsa a trabajar por la justicia y por la felicidad de los más pobres y necesitados. Oración del séptimo día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada, y Benignísimo Redentor Nuestro, así como diste a María entre las demás virtudes, una pureza y castidad exímia, por la cual es llamada Virgen de las Vírgenes, así te suplicamos por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la dificilísima virtud de la castidad, que no se puede conservar sin tu gracia, pero que tantos han conservado mediante la devoción de la Virgen y tu protección. Aquí se hace la petición de la novena y se puede rezar el Santo Rosario. Si aún no te has suscrito en nuestro canal, dale a la campanita que está debajo, compártelo con tus familiares, con tus amigos, hermanos de comunidad y personas cercanas a ti. Letanías Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios, Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios, Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios, Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre Purísima Ruega por nosotros Madre Castísima Ruega por nosotros Madre Virginal Ruega por nosotros Madre Inmaculada Ruega por nosotros Madre Amable Ruega por nosotros Madre Admirable Ruega por nosotros Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros, Vaso Espiritual, ruega por nosotros, Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros, Rosa Mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de Marfil, ruega por nosotros, Casa de Oro, ruega por nosotros, Arca de la Alianza, ruega por nosotros, Puerta del Cielo, ruega por nosotros, Estrella de la Mañana, ruega por nosotros, Salud de los Enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros, Consuelo de los Afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los Profetas, ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del santísimo rosario Ruega por nosotros Reina de las familias ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, te rogamos Señor, que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente, y disfrutemos de la eterna alegría, por Cristo nuestro Señor, amén. Oración final, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, no me dejes madre mía, así sea.